No encontró otra manera que encadenarse a la casa de su padre. Y es que Robert Arrasco Echaquipillén de esta forma le reclama a su progenitor el que no le brinde su apoyo luego de que viene desde Callaltí para hacerse sus sesiones de diálisis. Lo que él necesita, según nos cuenta, es solo un lugar donde descansar luego de cada sesión. Que se niegan a brindarme, debido a mi precaria condición de salud, se niegan a brindarme un sitio donde poder salir porque salgo del hemodiálisis cada día, es más fuerte el tratamiento. Tengo más de 10 años de hemodiálisis. ¿Qué enfermedad es usted? Insuficiencia renal crónica terminal. Ya voy por los 11 años. ¿Y por dónde vive usted? Yo vivo en Callaltí, no vivo acá en Chiclayo. Por eso, inclusive, varias veces que me he puesto mal, he caído mal en Callaltí, he tenido que venir en movilidad particular porque el seguro no cuenta ya con una movilidad. ¿Y desde que comencé mi tratamiento, debido a que salgo demasiado con calambres, dolores de hueso, le pedí que por favor me brinde un sitio donde salí de mi tratamiento y venía a descansar para poder retirarme, pero no, se niega, se niega. Su padre es Héctor Arrasco Dávila, dueño de esta casa ubicada en la cuadra 4 de la calle Eugenio Moya. Simplemente porque es una persona bien inhumana, nunca... ¿Le da alguna razón? No, no, simplemente dice que no y que no, no me dice el por qué. A pesar de que él nunca, nunca dio por mí, ni cuando fui menor de edad, nunca se vio por mi persona. Y ahorita, a pesar de que él tiene, no, todos los hijos, son mayor de edad, tienen familia, les brinda la facilidad de alojamiento a él, a su viernes, todas esas cosas, ¿no? A pesar de que cuentan de... ¿Pueden trabajar o no pueden trabajar? No, no, ya no, ya. Ya desde hace dos años más o menos que ya los dolores son insoportables. Ahora, ¿y después de este alejamiento con su papá? Siempre, siempre, desde que yo he sido menor de edad siempre ha sido el alejamiento. Que no tengo, que después te doy, que siempre ha sido así, siempre, siempre. Lo que él espera es que su padre pueda compadecerse de su situación y le dé su ayuda. Más frío, no he visto persona más fría que él, ¿no? Se lo juro, se lo juro. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Yo, yo, de ese compromiso soy solamente yo, el mayor, el único, el mayor. Tengo hermanos, pero ya de, o sea, de parte de él, ¿no? Que ellos son dos más. ¿Y cómo está usted de su salud? ¿Tiene alguna de todas? Tengo, tengo acá trombosis. Acá tengo una trombosis también, es un coágulo que en cualquier momento se desprende, inclusive le hice ver a él. Y no, me dijo que no, no tenía las posibilidades, así de sencillo.